Pensamientos que me agobian, me torturan, me reclaman Me siento solo en mi cuarto al borde de mi cama Se me hace una tormenta en un vaso de agua Por la mala experiencia mis lágrimas se derraman Pensamientos que me agobian, me torturan, me reclaman Me siento solo en mi cuarto al borde de mi cama Se me hace una tormenta en un vaso de agua Por la mala experiencia mis lágrimas se derraman Son las 3 de la mañana no tengo con quien charlar Lo único que hago es dormir y trabajar Ya no hay tiempo pa' mi con esto voy a terminar Más tiempo con mi pantalla la quiero disfrutar Me siento triste pero no se aun como expresarlo Me siento amarrado no se aun como contarlo Tengo un nudo en la garganta quiero desatarlo Un vacío en mi interno no veo como llenarlo Me encerré en mi cuarto la depre me agarra Que ya no soy el mismo la vida me recalca Aquel de la sonrisa que parecía falsa Me pierdo en mi mismo ya no veo un mañana No puedo concentrarme para escribir mis rolas Rotas están mis letras las tiré ya me hice bolas Ya mis libretas se van quedando sin hojas Mis sueños esfumados anotando malas cosas Pensamientos que me agobian, me torturan, me reclaman Me siento solo en mi cuarto al borde de mi cama Se me hace una tormenta en un vaso de agua Por la mala experiencia mis lágrimas se derraman Pensamientos que me agobian, me torturan, me reclaman Me siento solo en mi cuarto al borde de mi cama Se me hace una tormenta en un vaso de agua Por la mala experiencia mis lágrimas se derraman Llega otra vez la noche siempre es lo mismo Sigo pensando que es lo que pasa conmigo Tal vez le he cagado en no ser lo que has visto O moralmente no me siento como he sido O que estoy haciendo de mi vida no lo comprendo Porque hasta hoy pasan cosas que no entiendo La ansiedad, el desespero, quiero salirme corriendo Tardes grises, días negros para terminar lloviendo Si supieras lo que siento cada vez que me resisto A los golpes de la vida ya no dirían lo mismo Pero ya no hay pedo, a mi sueño yo le insisto Voy a salir de esta, mi soledad la conquisto Sentado en el suelo, me siento muy nervioso Algo me preocupa, me pongo sudoroso Quiero salir corriendo, estando muy nervioso Gritar con mucha fuerza, voy a salir de este pozo Pensamientos que me agobian, me torturan, me reclaman Me siento solo en mi cuarto al borde de mi cama Se me hace una tormenta en un vaso de agua Por la mala experiencia mis lágrimas se derraman Pensamientos que me agobian, me torturan, me reclaman Me siento solo en mi cuarto al borde de mi cama Se me hace una tormenta en un vaso de agua Por la mala experiencia mis lágrimas se derraman Gracias por ver el video.